Muy buenos días para todos, mi nombre es Daniel Saninvilla, soy docente investigador de la Facultad de Ingeniería del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. El día de hoy les vengo a presentar la ponencia titulada Numerical Simulation of Water Hammer and Cavitation Phenomena Including the Convective Term in Pipeline Problems. Esta investigación fue realizada en compañía con el investigador Darío Serrano de la Universidad de La Guajira y el docente investigador del Instituto Tecnológico Metropolitano Jorge Sierra del Río. La presentación tendrá la siguiente organización, una breve introducción, el objetivo principal de esta investigación, la metodología a desarrollar, los resultados, las conclusiones y por último unas referencias empleadas para el desarrollo de este trabajo. Los fenómenos de cavitación son comunes en los sistemas de tubería que tienen líquidos y presentan por alguna razón cierres súbitos o repentinos de sistemas de estrangulación como por ejemplo las válvulas. Este cierre repentino lo que causa es una sobrepresión y genera una onda que se desplaza en sentido contrario en el cual venía circulando el flujo. Este fenómeno se conoce como golpe de ariete. El fenómeno de cavitación entonces ocurre cuando esa onda de presión genera unas fluctuaciones dentro del fluido que puede generar que la presión en algunos instantes de tiempo en algunos puntos específicos tenga valores inferiores a la presión de vapor del fluido y de esta manera se presenta entonces una implosión de unas burbujas de gas del mismo fluido, el mismo líquido, pero que presenten entonces un colapso hacia su interior y esto es lo que se conoce como cavitación. Este fenómeno causa gran cantidad de problemas en los sistemas de tubería y por eso es importante estudiarlo y reflexionar acerca de qué condiciones hacen que el fenómeno de cavitación ocurra, en qué momento se presenta y cómo se pueden emplear digamos estas investigaciones para mejorar los diseños actuales en los sistemas de tubería. El objetivo entonces del presente trabajo es comparar y determinar la influencia del término convectivo en las ecuaciones diferenciales parciales que gobiernan este fenómeno. Los resultados de la investigación vamos a presentar entonces no solamente la influencia de ese término sino la comparación entre diferentes condiciones de frontera para poder realizar un análisis comparativo y concluir al respecto de esta situación. La metodología para desarrollar parte de un planteamiento inicial del sistema, en este caso se presenta un tanque presurizado con una presión conocida y tenemos una tubería de longitud L completamente recta, diámetro D, tiene un ángulo de inclinación de teta, tenemos una inclinación pequeña del orden de 2 grados y tenemos al final del sistema una válvula que va a estar generando ese cierre en el cual se va a presentar el fenómeno de golpe de ariete y posteriormente el fenómeno de cavitación. El flujo inicial en el tiempo igual a cero se considera que es el flujo en estado estacionario con una velocidad constante durante todo el tramo de la tubería y el fenómeno transitorio ocurre entonces en el momento en que la válvula se cierre aguas abajo de este sistema. Inicialmente entonces se plantean las ecuaciones diferenciales parciales gobernantes de este fenómeno, se realizan los balances de masa y de momentum sobre un elemento diferencial del fluido y obtenemos entonces las ecuaciones L1 y L2. En ambas ecuaciones aparece un término que es el segundo donde la velocidad está multiplicando el gradiente de la velocidad y en L1 el gradiente de la presión. En este caso H va a ser la presión y B la velocidad. X pues es la variable longitudinal de la tubería y obviamente T corresponde al tiempo. Para dar soluciones a este sistema de ecuaciones diferenciales parciales se utiliza el método de las características. Este método de las características lo que nos permite entonces es solucionar ese sistema pasándolo o transformándolo a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces de dos ecuaciones diferenciales parciales logramos obtener cuatro ecuaciones diferenciales ordinarias como las que se presentan a la derecha. Donde la ecuación 2 y la ecuación 4, las dos ecuaciones cortas que se presentan en esta presentación corresponden a las líneas características y permiten evaluar la relación en esa malla espacio-temporal para la solución de las ecuaciones. Se realiza una aproximación de primer orden y se realiza una integración sobre los sistemas de ecuaciones previamente presentados y encontramos como solución tanto para la presión H como para el caudal Q unas expresiones algebraicas que permiten fácilmente encontrar los valores para cualquier instante de tiempo T. En este caso los subíndices I corresponden a los nodos en la longitud de X, en la longitud de la tubería y J corresponde a los diferentes momentos en el tiempo. Entonces J es la discretización del tiempo y en el caso del nodo I corresponde a la posición a evaluar la ecuación y es discretizando el espacio. Se realiza entonces una definición de las condiciones de frontera para dar solución a este problema y en el caso inicial, en la parte inicial de la tubería tenemos dos condiciones de frontera que vamos a analizar la primera es suponiendo que tenemos una presión hidrostática conocida HR y el segundo caso que se va a realizar la comparación es considerando que la condición de frontera aguas arriba tiene una pequeña variación o una pequeña oscilación al inicio de forma sinusoidal. Para el caso aguas abajo la ecuación característica de la válvula es la que nos va a definir cuánto caudal puede estar pasando a través de esa obstrucción y el parámetro digamos más importante ahí es ese tau que corresponde a un tiempo de cierre en el cual dependiendo de cuál sea su valor puede generar o no ese fenómeno de golpe de ariete si tenemos un cierre lento no se va a generar, si tenemos un cierre rápido aparece el golpe de ariete y posiblemente puede aparecer burbujas de cavitación. Para el modelo de cavitación utilizamos el modelo DBCM en donde se realiza la suposición que esas burbujas que aparecen de posibles gases que se logran evaporar por las bajas presiones que puedan aparecer no afectan la velocidad de propagación de la onda, de la onda de presión a lo largo de ese fluido. Esa es la primera gran suposición y el modelo básicamente que nos indica que el volumen de esas burbujas que aparecen se realiza pues sobre el nodo en específico y se realiza un balance caudal o se aplica básicamente la ecuación de continuidad y se puede conocer en qué momentos y en qué lugares están apareciendo ese fenómeno de cavitación. Para la última ecuación aparece un parámetro adimensional phi ese parámetro adimensional de acuerdo a la literatura se recomienda que se encuentre cercano a 0.5 para evitar oscilaciones y fluctuaciones en la solución numérica de las ecuaciones. Entonces los resultados que encontramos fueron los siguientes. Se realizó entonces una simulación en MADAP donde se discretizó la longitud y la tubería en 25 nodos y se trabajó un periodo de tiempo de 0.2 perdón, de 0 a 2 segundos. En este caso se realiza una simulación suponiendo que no aparecen burbujas suponiendo que no hay cavitación se supone que es una sola fase y se incluye el término convectivo y se comparan los resultados con las variaciones en la condición de frontera aguas arriba del sistema. Bueno, entonces presentamos aquí las líneas continuas corresponden a condiciones donde el reservorio permanece completamente constante en este caso asumimos una presión fija a la entrada de la tubería de 22 metros y las líneas de color rojo presentan perdón, las líneas de color las líneas punteadas presentan esa oscilación en la condición de frontera. Los resultados muestran que no existe mucha diferencia entre ambas soluciones debido principalmente a que digamos con el paso del tiempo estas oscilaciones empiezan a tener cierta atenuación y por ende su impacto va disminuyendo en el desarrollo del fenómeno de fluctuación de presión que es el de golpe de ariete. El segundo elemento analizado es el impacto del término convectivo para evaluar digamos el perfil de presión que ocurre en la tubería en este caso estamos presentando los resultados para un nodo ubicado en la mitad en la mitad del sistema el nodo 13 y comparamos las soluciones obtenidas del sistema de ecuaciones diferenciales incluyendo el término convectivo y despreciándolo en la imagen de la derecha en la figura 6 se presenta el porcentaje de error entre ambos resultados encontrando que la máxima diferencia entre suponer que el término convectivo pueda ser despreciable o no se encuentra del orden de 2.4 por 10 a la menos 4% de esta manera se puede concluir que el término convectivo puede ser despreciado y se puede también explicar debido a que ese término es muy pequeño comparado a la velocidad de propagación de la onda de presión que está digamos afectando otros términos de las ecuaciones de la ecuación presentada inicialmente esa magnitud de esa velocidad a la cual se propaga la onda por el medio corresponde a la velocidad de propagación de una onda de presión de una onda de sonido en el fluido en específico nosotros realizamos las simulaciones trabajando un fluido agua básicamente agua finalmente se implementa entonces el modelo de cavitación el DBCM y se considera tanto las condiciones constantes en el reservorio en la agua hacia arriba y también las condiciones variables para evaluar si esta fluctuación esa condición variable en la frontera podría afectar o podría alterar la aparición o no de este fenómeno de cavitación en la gráfica que se presenta en la diapositiva desafortunadamente la cámara está tapando el recuadro pero en esa zona la presión cae drásticamente en los tiempos de 0.8 0.13 y 0.2 segundos entonces la presión cae repentivamente y permanece muy baja en un periodo corto de tiempo ahí es donde se presenta el fenómeno de cavitación digamos que los resultados esos picos que están resultados en los círculos corresponden a unos picos debidos al fenómeno de cavitación solucionado empleando el método de las características y esos pequeños picos que aparecen ahí durante todo el resto de la curva no corresponden realmente y no representan la presión en ese nodo sino que corresponden a una fluctuación generada por el método en particular estos mismos resultados han sido reportados por otros autores lo que nos permite a nosotros estar digamos seguros de que el método está solucionando de una manera adecuada este modelo con el fenómeno de cavitación empleando el modelo DBCM que tiene una suposición interesante y como les dije lo que hace es que no afecta la velocidad de propagación de la onda la aparición de estas burbujas a nivel de conclusiones entonces se realizó pues la solución del fenómeno de cavitación del fenómeno de golpe de ariete utilizando el método de las características para resolver un sistema complejo de ecuaciones diferenciales parciales estas ecuaciones diferenciales parciales tenían tanto la variación temporal como la variación espacial de la presión y del caudal se evaluaron diferentes condiciones de frontera tanto aguas abajo como aguas arriba y se evaluaron también el impacto sobre los resultados se encuentra que el término convectivo puede ser despreciado debido al pequeño error que se presenta en los resultados y que comparativamente la velocidad del fluido es muy pequeña en relación a la velocidad de propagación de la onda digamos que como trabajo futuro esperamos perfeccionar el sistema empleando otros métodos numéricos de solución que eviten esos picos de fluctuaciones y también implementando una mejora para el método de cavitación finalmente entonces les presento las referencias del trabajo realizado muchísimas gracias por su atención ¡Gracias!